Iniciamos con un hecho que lamentar, un vigilante fue asesinado sobre la 17 venida sur y cuarta calle poniente de San Salvador durante un tiroteo que además dejó a una mujer lesionada. Según las autoridades, la víctima tenía varios impactos de bala en el rostro y fue atacado por pandilleros. Comenzamos. Al menos tres impactos de bala terminaron con la vida de Manuel Ángel Menjíbar de 55 años, quien trabajaba como vigilante en el mercado central de San Salvador. Los sujetos venían dándole seguimiento al señor y a esta altura pues lo alcanzaron. Ahí en el central trabajaba, se desempeñaba como seguridad. Según la PNC, la víctima fue asesinada por pandilleros en un ataque directo. La agresión era directamente al señor porque por detrás le llegaba. Acuérdense de que nosotros el problema es con estos delincuentes, con los muchachos que andan ahí molestando en el mercado. No tienen valor de hacerlo allá y no de que en la salida lo... Dijeron que el hombre ya había recibido amenazas y que hace dos meses fue víctima de otro atentado. Anteriormente había recibido uno ya. No, es que él fue lesionado hace meses, ahí fue Bonanza, ya lo habían lesionado la primera vez. ¿Ya había recibido ataques en él antes? En el hecho también resultó lesionada una mujer, quien fue trasladada al hospital Rosales. La señora iba pasando por casualidad y se cayó a un atipado. Tras un operativo, la PNC logró la captura de un sospechoso en vías de investigación. STO, STO, si me estás copiando, traete el sujeto que hemos retenido para lo que es la escena. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.